La verdad es que Diomedes Díaz tiene muchos imitadores, Toño Cacique, Quiquei Díaz, el Diomedazo que es una de las personas que hace su show, que él no es cantante. Pero hoy sí me nació de decirle a aquellas personas como Quiquei Díaz. A pesar de que es su cantante, es mi gran amigo, compadre, pero Quiquei ya está bueno. Trata de buscar si tú lo que tienes es repertorio. Usted es un cantante bueno, que hay muchos que no gustan de usted como hay muchos que gustan de la música suya. Pero lo que la gente trata de decirte es que trate de cantar tus propias canciones y sí, canta una de Diomedes porque todos lo hacen. Lo hace Ana del Castillo, Churo Díaz, lo hace Diego Daza, lo hace Hélder Dayán, lo hace Rafael Santo. Lo hace todo el mundo, hasta la champeta, cantan las canciones de Diomedes Díaz. El reggaetón canta de las canciones de Diomedes Díaz. Si hablamos de Juanes, también cantó las canciones de Diomedes Díaz, pero con su propio estilo. Toño Cacique, una persona noble, buen amigo, pero Toño, trata de mostrarnos algo nuevo que sea tuyo. Yo sé que tú sacaste una canción al estilo de la voz de Diomedes Díaz y que pegó, pero ya nosotros estamos cansados. Sinceramente, como dijo Faría Ortiz en una entrevista, ya Diomedes dejó todo lo que ya estaba listo. Porque sinceramente, no estoy criticándolo a ustedes, estoy tratando de decirles todo lo que aquellos seguidores dicen, las muecas, todo para parecerse a Diomedes Díaz. Eso es lo que a muchas personas le han aburrido. Y la verdad, el vallero, desde que yo lo conozco, que no es de ahora, lo conozco desde hace muchísimos años, él siempre ha caminado, se ha movido así. La voz está tratándola de mejorar. Me alegro que le esté yendo bien. Entre Toño Cacique y el vallero Díaz, Kikey tiene repertorio, como Luna a otro cielo, entre otras. Compadre, usted sabe que usted es mi amigo, pero de verdad, trata de buscar tu propio estilo. Trata de marcar tu diferencia.